En Ecuador, el gobierno decretó un cuarto estado de excepción y un toque de queda del 23 de abril al 20 de mayo, debido a que en las últimas semanas los casos de COVID-19 incrementaron y el sistema sanitario, tanto público como privado, estaban totalmente colapsados. ¿Qué tan efectiva es la medida tomada por el gobierno? ¿Cuál es la otra cara de la moneda de estas medidas? ¿Quiénes son los más afectados? En el primer fin de semana de confinamiento se perdieron alrededor de 200 millones de dólares en ventas. Los más afectados fueron en su mayor parte los vendedores informales y ambulantes que viven del día a día. ¿Qué pasa con ellos? Sacando el promedio de una persona que conocemos que se dedica a vender frutas, su gasto entre inversión y ganancia, el margen de ganancia está entre 3 y 6 dólares al día. Durante las dos últimas semanas me informa que está ganando 3 dólares al día. ¿Qué se puede comprar con 3 dólares al día? Imagínate que tengas una familia. O sea, un dólar por cada comida para 3 o 4 personas no tiene mucho sentido. Él es Cristian Medianero, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental en el Carmen. Considera que el confinamiento solo los fines de semana no tiene sentido, dado que no se mantiene un control efectivo de los infectados que circulan libremente de lunes a viernes. Yo no estoy siendo tampoco sensacionalista de que aquí hay una conspiración. El confinamiento, si fuera general, tendría un sentido. Un confinamiento solo los fines de semana es echar un paso hacia adelante y tres hacia atrás, porque lo que no se avanzó un fin de semana se va a avanzar de lunes a viernes de igual manera. Segundo, no hay un control estable donde se pueda decir tantos, tenemos tantos afectados, tantos que dieron positivo. Se ha visto de gente que ha dado positivo y sigue en la calle. Tú puedes limitar la movilidad de los enfermos y eso es salud, eso es bíblico, pero no puedes limitar la movilidad de los sanos. Eso ya es tiranía. El encierro no es una opción, pero también es cierto que esto depende de un 50-50. Poniendo su mascarilla, tomando sus medidas, su distancia, su alcohol y el 50% de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque así como tenemos sistemas para comprobar si alguien tiene multas, casos pendientes o algo por el estilo, ese mismo sistema se pudiera actualizar cuando tú le pidas a cada laboratorio que está haciendo una prueba que suba al sistema el resultado obligatoriamente. Por ende, persona que se verifique en la calle y salió positivo y no está guardando la cuarentena, que está en la calle deliberadamente, es una persona que tiene que asumir las consecuencias. Dice además que en las manos de los políticos de turno está la oportunidad para que esto mejore, ya que las facturas no esperan y someter al pueblo a un confinamiento obligado deteriora la economía de la familia y al término del día solo hay dos opciones, o mueres del virus o mueres de hambre. Las personas que nos representan en la asamblea, las personas que están detrás de todo este sistema que involucra la salud pública, entiendan algo. Los bancos, a pesar de que ellos tienen seguro para todo este tipo de contingencia, las deudas con los bancos siguen cobrando, las deudas con las diferentes empresas siguen cobrando. Empresas se han aprovechado. Una empresa telefónica, si tú quieres bajar tu plan porque ya no tienes dentro de tu presupuesto la capacidad para hacerlo, te quieren cobrar dos mensualidades, la del plan entrante nuevo y la del plan viejo. Hay un grupo de personas vulnerables que en tiempo de campaña son aprovechados para hacer plataforma política y que en momentos como estos son olvidados. Personas que dependen del trabajo diario y que al restringir su movilidad, los ingresos que se obtendrían en un fin de semana común, con el confinamiento, no llegan. Tengo que salir todos los días a trabajar, a traer las comidas de mis hijos. ¿Usted en qué trabaja? En Fundando Verde. A él le llamaremos José, ya que prefirió no decir su nombre y quiso mantener oculta su identidad. Él es padre soltero de tres niños y vive en este cuarto, espacio que sirve como dormitorio, sala, comedor y cocina. Trabaja como jornalero y lo poco que consigue en la semana solo le da para comer dos veces al día. Pues ahorita, si tomo café, no tengo que almorzar hasta la hora de la merienda. Porque si hago las tres comidas, tendré para dos, tres días. El resto de la semana ya no me canso. Por ejemplo, aquí a veces en el ayuno hace un verde cocinado con un huevito y una tarjeta de café. Una livita de arroz con un atún, o sea un calito de fideos, calito de verde, así. Pella Arteaga es comerciante de víveres de primera necesidad. Cuenta que ha tenido que reprogramar todo, ya que la venta de productos del fin de semana ha caído. En los comercios que se cierre dos días, de perderse a lo mejor se pierde algo económico, pero valor así de dañar algún producto no. Porque si yo veo que sábado y domingo no puedo abrir absolutamente nada, no se puede dar un servicio. Es decir, el negocio también es un servicio que uno le da. Nosotros los comerciantes en muchas ocasiones damos servicio porque hay gente que a lo mejor no puede comprar y uno a veces tiene medio semiabiertos los negocios para dar un servicio porque hay mucha gente que no puede comprar. Y como ustedes pueden ver, se está trabajando así con poco personal. Sin embargo, otros vieron este confinamiento como una oportunidad para realizar entregas a domicilio, como los conocidos deliveries. En cambio, para cada uno de nosotros es como una fuente de trabajo más. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos tenido trabajo desde que comenzó la pandemia hasta hoy día presente. Cuando comenzamos, comencé yo solito y créeme que fue una locura total, porque no pensé que iba a hacer tanta la demanda en lo que es compras, insumos, medicina. ¿Tienes miedo de contagiar y contagiar tu familia? Sí, te cuento que sí, miedo sí. Me da mucho miedo porque mis dos hijos son pequeños, tienen un año y cuatro años. Pero lo que uno más quiere es trabajar y protegerse, porque tú sabes que uno es el motor de ellos para poder trabajar y para que ellos puedan tener algo para la casa. Hasta ahora y hasta hoy día ya estamos trabajando exactamente. Tengo trabajando conmigo 12 personas. Comencé yo, de ahí comencé con cinco y ahora somos tres. Cada persona tiene una historia distinta. No todos se enfrentan a la misma realidad. La llegada del coronavirus no solo ha afectado al sector de la salud, sino a distintos sectores como el de la economía. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que esta situación mejore? Pues es algo que aún no tiene una respuesta. Lo que sí es certero es que entre más nos cuidemos y pongamos en nuestra parte, saldremos pronto de esta situación. ¡Gracias!